Ayúdame a enamorarla, ay, 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 y dale, ya le he leído mis canciones, que me ha regalado una cita, no sé si le gusta. Gracias por continuar con nosotros, Juan Emilia, y venimos con excelentes noticias. Y es que cocina a lo grande participando en Cocinando Miles con Mazola. Y gana parte de hasta un millón de renfiras en premios. Compra tu Mazola favorito, registra tu compra en www.cocinandomiles.com o envíala al WhatsApp al 97 97 00 74. Guarda tus facturas y empaques, es fácil y puedes ganar. Con estas excelentes noticias nosotros continuamos con más. En un día como hoy estaremos hablando acerca del Día Internacional de la Tartamudez. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez o también conocido como el Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día. ¿Qué es la tartamudez? Es la palabra con la que generalmente la conocemos a la espasmofernia, disfernia o disfluencia del habla. Un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedos, estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. La causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que un 80% es hereditario y un 20% de origen bioneurológico. Entre los 2 y los 4 años comienza a hacerse visible, aunque puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños para hablar durante esa etapa. Según las estadísticas, tan solo uno de cada 20 niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logra superar el trastorno durante la adolescencia. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan quienes tartamudean es el cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y burla, generándole efectos negativos a nivel psicológico y llevándolos a aislarse socialmente. Al conmemorar esta fecha, se pretende crear conciencia social para eliminar la discriminación y promover oportunidades para aquellos que padecen este trastorno. Y así como pudieron escuchar, en un día como hoy estaremos hablando acerca del Día Internacional de la Tartamudece. Y por ello nos acompaña una especialista, estamos hablando la licenciada Jocelyn Bacagano. Ella es licenciada en Psicología, que nos va a estar ampliando y explicando acerca más sobre este tema. Buenos días licenciada, un gusto tenerle con nosotros, gracias por la espera. Sabemos que ha estado con una agenda bastante ocupada y sobre todo queremos arrancar hablando sobre este importante tema y que nos empiece a desglosar de dónde nace lo que es la tartamudez como tal. Hola, buen día, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Gracias también por compartir y sensibilizar a nuestra población sobre un tema tan importante, ¿verdad? No solo hoy en día, sino que siempre ha sido importante, pero qué bueno que medios de comunicación como ustedes pues le den realce a este tipo de fecha, ¿verdad? El poder concientizar, sensibilizar a la población de que tenemos que ser pacientes tolerantes con la persona que padecen de esta afección, ¿verdad? Sabemos que es un tipo de los trastornos del habla y lenguaje, pues tenemos cuatro, de los cuales son muy amplios cada uno, se diferencia ya sea si es de tipo fonoaudiológico, ¿verdad? Si es tipo articulatorio, entonces va a depender de la afección de la persona que tenga. Siempre es importante en los niños evaluar primero, descartar una causa física. Antes de nosotros poder diagnosticar, en mi parte, ¿verdad? Como psicóloga, yo siempre trato de descartar todo lo que es a nivel físico y neurológico. Primero, pues la cápsula que vimos anteriormente, pues ya nos dio un avance de que no hay una causa alguna, en la mayoría de los casos es a nivel genético hereditario, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante, de los dos a los cuatro años en los que nosotros como padres de familia podamos llevar a nuestros pequeños, si él tiene problemas al momento de articular, al momento de pronunciar, que omite algunas letras, que unas letras se le dificultan más que otras, entonces ahí es donde nosotros lo vamos a llevar a una evaluación pediátrica. Si el pediatra ve algo diferente debajo de su lengua, entonces vamos a ir y lo llevamos a una evaluación de cirujano pediatra para ver si en este caso, pues, el niño necesita algún tipo de cirugía y es donde le llamamos frenio sublingual, ¿verdad? Y a veces los niños tienen esa dificultad para hablar porque no les permite el movimiento de la lengua de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que descartar eso. Si ya nuestro médico pediatra, el cirujano pediatra, descarta esa causa, pues entonces en realidad ahí ya empezamos a trabajar con el niño, ya con el tema específico y puntual de la tartamudez, ¿verdad? Tenemos cuatro trastornos del habla que son la dislalia, disartria, disglosia y disfemia, que la disfemia es la tartamudez o la dificultad que nosotros tenemos para poder expresar, para poder comunicarnos con las personas. En la tartamudez van a haber algunos síntomas o indicadores que nosotros vamos a poder observar en las personas y uno de ellos, pues, es que la persona hace pausas, hace repeticiones, muchas repeticiones de palabras. La persona tiene espasmo, ¿verdad? Hace tensión en el momento de que va a articular, alarga las palabras, interpone sonidos también antes de poder expresar una oración y sabemos que las palabras que va a decir esta persona pues van a ser largas, por tanto vamos a tener que tener paciencia, ¿verdad? Estas personas que también tienen este trastorno de disfemia o tartamudez, pues, en muchas ocasiones, en la mayoría de casos, son personas que tienen baja autoestima, esto debido a que no son comprendidos por la sociedad, incluso por la misma familia o en el entorno en el que se encuentran. Hay mucho pestañeo al hablar, ¿verdad? Hay esa necesidad de poder comunicarse y expresarse. Estas personas que tienen este trastorno de tartamudez no tienen ningún problema a nivel cognitivo. Ellos están claros en el mensaje que van a transmitir a la persona que tienen enfrente. La única dificultad de ellos es para articular, ¿verdad? A nivel cognitivo no hay nada que lo asocie, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, causas a nivel genético, ¿verdad? Hereditario. Podría ser también incluso personas que han tenido algún accidente, algún trauma y que luego pueden desarrollar una tartamudez, ¿verdad? Entonces, esa también podría ser una causa. Usted, licenciada, tocó algo muy importante, dos puntos muy importantes. Uno, que las personas que tienen tartamudez, al momento, porque a mí me pasa que mi mamá no me quitó el frenillo de la parte de abajo de mi lengua, entonces yo no puedo pronunciar bien la R. Entonces, yo lo digo, mi mente lo pronuncia bien, pero cuando ya lo digo, ya suena totalmente diferente. Y dos, que ya en el ámbito psicológico, como los niños, porque le pasa más a los niños, como los niños pueden lidiar con el bullying que le hacen a veces en las escuelas, de que otros niños le dicen, ah, usted no puede hablar bien, y esos niños tienen eso en su mente de, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a cierto lugar, porque los niños o algunas personas se ríen de mí porque no puedo hablar bien. Exacto. Bueno, aquí lo básico, lo primordial, primordial, que es algo que yo siempre le digo a las mamás y a mis pacientes, es trabajar el autoestima, la inteligencia emocional de nuestros niños. Este es un proceso de aprendizaje, entonces no podemos tachar, ni catalogar, etiquetar a ningún niño, ¿verdad? Otro punto que los papás pueden hacer es, me presento a la escuela y pongo un alto a este tipo de bullying o acoso escolar, porque tampoco podemos nosotros como padres fomentar con los demás, ¿verdad? Entonces, si yo hago un alto con mi niño, pues estoy también fomentando y cultivando esas buenas relaciones interpersonales con los demás niños. Entonces, lo primero es fomentar la autoestima, la inteligencia emocional en nuestros niños, explicarles que es un proceso que va a llegar un momento en que él lo va a poder articular bien, vamos a hacer algunos ejercicios, hacer ejercicios con el niño, claro, trabajar, no solamente decirle que el proceso y que esa etapa va a pasar, sino que ir trabajando sobre la marcha. Hay muchos ejercicios sobre la respiración, fonoaudiológico, ¿verdad? Algo también importante en eso de la tartamudez, que es lo que dijimos, que siempre debemos descartar las causas neurológicas o físicas. Hay que ver si el niño también no tiene un problema auditivo, ¿verdad? Porque si hay un problema de audición, pues obviamente no va a escuchar bien para poder saber cómo es el sonido, ¿verdad? Entonces, que los papás pongan un alto en la escuela, hacerse presente, que su hijo sepa que usted está ahí para él, que se sienta apoyado, respaldado, y por supuesto en la casa trabajar con algunos ejercicios de fonética. Ahora bien, es algo importante también hacer la consulta acerca de una vez hemos detectado que en realidad ya nuestro hijo o la persona que padece de lo que es de tartamudez, ¿cómo podemos nosotros enfrentar el día a día o buscar mecanismos para poder batallar con esta, no enfermedad, pero con esta condición, por así decirlo, y ver de qué manera la podemos apaciguar, menguar o hacerlo que sea lo menos notorio posible? Sí, bueno, para eso hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa, ejercicios súper prácticos, básicos, desde tomar un lápiz y empezar a hablar con el lápiz, ¿verdad? Tomamos un globo, lo empezamos a inflar, ¿por qué? Porque para nosotros articular, para nosotros poder expresarnos se necesita mucho el ejercicio de aire, ¿verdad? De la lengua, soplar una vela, el hecho de que me infle los cachetes y empiece a hacer ejercicios circulares con la lengua. Esos son algunos ejercicios que nosotros podemos hacer, hay muchos ejercicios prácticos que las mamás pueden hacer y que eso pudiéramos estar hablando, ¿verdad? Que las mamás no es necesario que tengan que salir o yo sé que hay muchos centros de apoyo hoy en día y hay carreras, ¿verdad? Por ejemplo, la UNA, pues que tiene la carrera de fonoaudiología, que hay expertos ahora en el tema solo en lo que es audición y lenguaje. Entonces, si podemos apoyarnos de estas personas, pues también podemos hacerlo, ¿verdad? Claro, porque es algo muy importante y como lo estaba diciendo usted, hay muchísimos niños en los cuales, o hay personas, porque yo estaba leyendo, que las personas piensan que la tartamude es una enfermedad y realmente no es una enfermedad, sino que es un trastorno que le da, y más a los niños, fíjate, a los hombres, no sé si estoy bien, licenciada. Correcto, más al sexo masculino. Más al sexo masculino y te da entre los dos a los cuatro años de edad. Pero, por ejemplo, hay personas que se quedan hasta su vida adulta con la tartamude, ¿verdad? Y en su vida adulta es donde hay muchos traumas, problemas emocionales, baja autoestima, son personas que no quieren socializar o tienen temor de socializar por ese temor a ser juzgado o criticado. Ahora bien, nosotros acá estábamos hablando acerca de una curiosidad, pero yo todavía incrédulo a ella. ¿Qué tan cierto es, si usted sabe de su conocimiento o de experiencia, es que las personas que padecen esta dificultad a la hora, por ejemplo, de cantar, lo hacen de manera fluida? Eso va a depender del grado de tartamude de cada persona, porque hay personas que se les hace más fácil articular algunas palabras y no otras, ¿verdad? Y recordemos que, bueno, esta es una de las técnicas que hay para mejorar el tartamudeo, de decir o cantar algunas oraciones. Entonces, por eso es la razón por la cual se les puede facilitar más el canto. Es por el sonido, o sea, por el timbre que van a llevar cada palabra, cada palabra y las oraciones. Vea qué interesante realmente. Esa es una de las técnicas incluso, hacer las oraciones cantando o con algún ritmo de música que a la persona le guste. Es realmente impresionante y muy interesante porque teníamos esa duda todos aquí en el CEP de esa interrogante que le hizo Carlos José. Y realmente es un tema bien importante y que toda la población debería de tener un poquito más conciencia y no de burlarse de las personas que tienen esta condición realmente, porque todos podemos pasar por eso, porque ya para culminar hay veces que cuando las personas estamos muy nerviosas, cada uno representa como una debilidad. Y hay personas, por ejemplo, que empiezan como a tartamudear y eso, que no tienen este trastorno y empiezan porque están muy nerviosos. Es correcto. O incluso en esos momentos las personas tienden a tartamudear un poco más o cuando están muy emocionados, cuando están nerviosos o puede suceder lo contrario, que cuando estén emocionados puede que fluyan de una forma mejor y haya menos tartamudeado. Entonces va a depender de la confianza, del ambiente en el que se encuentra la persona. Son muchos factores los que influyen a nuestro alrededor. Sí, creo que la inteligencia emocional es bastante importante en lo que es este tema y saber cómo llegar a tratarlo. Gracias, licenciada, por venir a ampliarnos más sobre el tema y sobre todo verlo desde el punto de vista ya clínico, por así decirlo. Y es algo impresionante y sobre todo hacer un llamado a la población como tal para tener ese toque de sensibilidad, para que usted también pueda entender los diferentes escenarios que está viendo cada persona. Y sobre todo, como dicen por ahí, que hay palabras que edifican, hay palabras que lo hacen sentir a uno de mejor y más confianza y esto podría ayudar a este tipo de problemática. Gracias, licenciada, por su valioso tiempo en esta mañana. A la orden, encantado, mucho gusto. Un gusto saludarle. Pero nosotros continuamos con más acá en Café Caliente.